a través de servicio sobre todo yo voy a avisar una cosa sobre ofrenda floral para el púlpito las flores de hoy han sido ofrecidas por Saul Chungan S Plus Aleluya, damos todas las gracias y gloria a Dios Padre por haber dado la palabra de vida y haber mostrado las obras del poder de recreación a través del pastor por 35 años también agradecemos por su gracia y el amor porque nos dio buen pastor y con su poder cosecha los frutos abundantes y cultiva nuestro corazón en espíritu y en espíritu completo para guiarnos hasta la Nueva Rosalía Saul Chungan S ha creído continuamente desde su fundación y ha ganado el premio de Sinan Raif en 12 años consecutivos especialmente en el marzo ha ganado el premio de venta en 6 años consecutivos estamos agradecidos al pastor por enseñarnos cual es la administración correcta y guiarnos con su infinito amor como parte del duodécimo aniversario de Saul Chungan S todos los empleados de nuestra compañía ofrecemos estas flores para el altar con el anhelo de ser los frutos del poder gracias muchas gracias muchas gracias la alabanza del coro y por el equipo Perla gracias al equipo de Cana SN que preparaba mi magazine y gracias al viaje misionero junto con pastora He Sun Lee a la europea desde el día 8 hasta el 15 de junio hemos visto de la obra milagrosa de pastor principal que manifestó por la pastora He Sun Lee glorificó mucho a Dios el Padre entonces le damos gracias a Dios el Padre con gran aplauso tal como dijo hay varios pastores de espíritu completo que viajan en varios países del mundo para despertar a las almas espero que ustedes sigan orando por estos pastores no solo el poder el poder de Dios cambia hasta la característica y la personalidad de la gente espero que a través de ese mensaje puedan transformarse su personalidad también en la prédica pasada hemos estudiado cuáles son el argumento pensamiento y autoconcepto la razón por la que estas cosas impiden el crecimiento espiritual ahora vamos a ver otra vez cuál es el conocimiento teoria pensamiento y autoconcepto conocimiento primero vamos a ver sobre el conocimiento en el cerebro de la gente hay un parte que funciona como banco de memoria de computadora y todos los que han visto escuchado y aprendido desde que nacen se guardan por el sentimiento en esa parte esto es el conocimiento a base de conocimiento se crea la teoría por la experiencia el pensamiento y el aprendizaje esto es teoría el siguiente el pensamiento es lo que avivar el conocimiento grabado en el banco de memoria a través de la acción del alma a continuación el autoconcepto es considerar correcto lo que piensan a base de lo que graban en sí mismo al encontrar la manera de formar su propia teoria pensamiento y autoconcepto podrán quebrantarlos entre más se nos quedan la maldad cual es de contraria a la palabra de Dios pueden salir la teoría y el pensamiento carnet y esto se convertirá en el autoconcepto que nos hace desobedecer a la palabra de Dios justo después de conocer la verdad al aceptar a Dios hay que negar lo que consideran correcto en sí mismo para convertirse a la nada en el versículo de hoy también dice derivad argumentos y también dice toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento carnal a la obediencia de Cristo es decir eso significa que no tratan de discernir cuál es correcto o no sino llevan cautivo a la obediencia a Cristo quien es la verdad entera entre lo que pensamos no existe lo que es correcto perfectamente deberían darse cuenta de que solo la palabra de Dios es la verdad entre más tienen pensamiento carnal y autoconcepto no suelen seguir la inspiración del Espíritu Santo sino hacer según lo que quieren sin embargo hay que dotar que esto es la prueba de ser afectado por Satanás si tienen el autoconcepto necesariamente pueden afectarse por la Satanás a los que son salvos nuestro Padre Dios les da el Espíritu Santo como regalo el Espíritu Santo nos hace vivir según la palabra de Dios que son agravados en nuestro corazón en cambio los enemigos de Satanás nos hacen vivir en medio del pecado y la oscuridad a través de la maldad que están en nuestro corazón es decir esto es la manera de contrariar a Dios el Padre la razón fundamental que se hace posible la obra de Satanás es el corazón entre más tiene la oscuridad en nuestro corazón se puede afectarse por las obras de Satanás entonces si existe solo verdad en su corazón esto puede ser el corazón del Espíritu entonces el Espíritu puede controlar la alma así que solo existe la alma pertenecida al Espíritu antes de que Adán y Eva cogieron el fruto del bien y del mal no existía el concepto del corazón ya que ellos eran el Espíritu en sí en esa época el Espíritu controlaba perfectamente la alma así que se quedaba la alma pertenecida al Espíritu dentro del alma también solo queda la alma pertenecida al Espíritu así que no existía el pensamiento carnal cuando eran el Espíritu Santo en sí el Espíritu Santo siempre toca el corazón de la verdad en cualquier situación a través de la acción de las almas pertenecidas al Espíritu se les puede ocurrir el pensamiento espiritual sin embargo luego de la desobediencia de Adán y Eva ha aparecido el corazón como libre de abrigo en ese corazón hay dos tipos de caracteres el Espíritu y la carne la verdad y la maldad y la luz y la oscuridad una vez que se saca toda la maldad en su corazón esto puede ser esto puede ser el corazón del Espíritu cual es cual sigue la inspiración del Espíritu Santo cual es la verdad y la luz sin embargo el corazón de carne tratan de seguir la maldad que controla la voz de enemigos diábolos y satanas que controlaban la oscuridad además el autoconcepto que nos hace insistir solo en sí mismo junto con el pensamiento carnal proviene del corazón de la maldad en ese mensaje observaremos juntos como este autoconcepto forma e impide el crecimiento espiritual vamos a ver el autoconcepto a base de la característica mientras vivimos en ese mundo varias cosas nos afectan al formar el autoconcepto por ejemplo la característica cultura y conciencia pueden ser uno de los factores que forman el autoconcepto cuando decimos sobre características podemos dividir en dos partes la gente extrovertida y la gente introvertida desde el punto general y la mayoría de los coreanos son introvertidas normalmente la gente introvertida es vergonzosa y no habla mucho así que se parece que falta la capacidad de adaptación y tiene la característica débil en cambio la gente extrovertida son franca alegre y sociable se parece una persona fuerte sin embargo es verdad que la persona extrovertida es fuerte que la gente introvertida desde el punto de vista de la persona extrovertida la gente introvertida se ve como lenta y lerda sin embargo debemos recordar que entre la pareja los amigos hay varios tipos de personas sin embargo desde el punto de vista de la gente introvertida que le parece la gente extrovertida al ver este tipo de persona puede pensar así porque es tan brusca no pensando a los otros porque insiste solo en sí mismo en el caso de las personas introvertida antes de decir algo piensan así tengo que decir este o no si quebrantan la paz por decir esto prefiero aguantarlo no obstante esto es correcto conforme a la verdad como escuchamos sobre la bondad aguantar no es la bondad así la persona introvertida no tratan de decir lo que quieren decir a los otros sino tratan de aguantar su sentimiento en el caso de los otros puedan afectar por su palabra sin embargo esto es correcto conforme a la verdad entonces siempre ocurre en el debate en donde esté la gente introvertida por otro lado qué opina la gente extrovertida al ver a la persona introvertida espero que ustedes ocurren su pasada vida antes de transformarse para las personas para la persona extrovertida se sienten inquietos ya que la gente introvertida no le responde rápido como la gente introvertida no discernen que le gusta la gente extrovertida consideran que la introvertida es tímida e indecisa pero si armonizan considerando la ventaja de las dos no habría ningún problema aunque no va con su carácter no hay que juzgar mal a los otros aunque le gusta su personalidad expresando todo lo que quiere decir supongamos que existe esta persona pero deberían cuidar en el caso de estas personas al ver a la gente introvertida es diferente la parte del cerebro que afecta formar la característica la parte del cerebro desarrollado a la gente extrovertida es donde se relaciona con la conducción escuchar y ver por esta razón la cantidad de sangre que fluye al cerebro es mucho más que la gente normal mientras hablen con los otros ellos arreglan su argumento y desarrollan su pensamiento pero como el tiempo de pensar de manera profunda es menor que los otros les es corta el tiempo de llegar a la conclusión así que la mayoría de ellos son impulsivos mientras tanto en el caso de la gente introvertida se fluye la sangre hacia el lobo frontal del cerebro esta parte es relacionada con la capacidad de memorizar resolver el problema y planear la gente introvertida suele pensar profundamente antes de decir o llevar a cabo algo es decir pasan mucho tiempo al pensar además la gente introvertida piensa muchas cosas entonces si sacan el pensamiento carnal esto puede ser gran ventaja para llegar al espíritu porque pueden pensar en sí mismo profundamente existen unos estudios que revelan que el cociente intelectual de la gente introvertida es más alto que el de la gente extrovertida es decir la hipótesis que la extrovertida es más fuerte que la introvertida es incorrecto porque la parte usada del cerebro de cada persona es diferente entonces la gente puede ser diferente no es incorrecto no hay una persona personalidad incorrecta deberían considerar esta verdad cada característica tiene superioridad diferente además sin embargo no deben decir que solo hay dos tipos de características extroversión e interversión pueden existir otro tipo de características entonces si respectan la ventaja y al vivían la desventaja mutuamente esto podrá ser la relación espiritual supongamos que hay un marido que arreglan bien las cosas mientras tanto mientras su esposa no arreglan muy bien entonces si ese esposo arreglan y limpian la casa no habrá problema la esposa en ese caso la esposa no se no deberían enoarse sino ayudan a su esposo cocinando buena comida cuál es su ventaja entonces no habrá problema pero desde el principio de casamiento si hacen debate entre dos quien quien hará la limpieza en la casa será muy casado entonces si respetan la ventaja y alivian la desventaja mutuamente esto podrá ser la relación espiritual y también podrá ser la pareja espiritual al ver a los otros que tengan diferente característica la suya esa persona puede verse mejor que ustedes en cambio suelen menospreciar a los otros al ver a los otros que tengan otro tipo de características no obstante si quebrantan este autoconcepto y consideran el beneficio de los otros con paciencia podrán transformarse más rápidamente además podrán poseer el amor espiritual eso puede ocurrir en su hogar supongamos que su padre habla poco y que siempre deben seguir a su padre conservado quizás no podrán comer libremente en la cena y siempre existirá la tensión en el hogar es decir será difícil formar un hogar pacífico creo que cada miembro de esta familia regresarán a su habitación luego de comer juntos para los que tengan características alegres y activas tampoco será fácil comer bajo este ambiente sin embargo si el resto de los miembros tratan de cambiar el ambiente de la casa aunque su padre es introvertido ese hogar se convertirá más pacífico por esta razón la gente trata de casarse con los que tengan diferentes características a lo suyo al ver a otra personalidad hay muchas parejas que se empiezan enamorarse aunque yo soy introvertida pero si si ven si un día ven a un hombre extrovertida pueden sentir atracción el mejor ejemplo es la relación entre nuestro pastor principal y la directora porque ellos sus personalidades son muy diferentes porque pastor principal normalmente son muy callados y tranquilos mientras la directora tiene mucha pasión y muy alegres entonces si armonizan mutuamente aleviando la desventaja y levantando su ventaja será una relación ideal hemos visto un ejemplo que donde hay un padre conservados y callados en cambio supongamos que hay un marido que tiene la personalidad impaciente pero este marido se encuentra con una esposa impaciente entonces que pasaría en ese hogar nos cesará el debate en ese hogar los niños que viven en ese ambiente no crecerán bien y suelen poner su corazón en el videojuego o a las cosas mundanas para ser consolados suelen hacer el juego violento y tratan de amenazar a los que son más débiles que ellos para aliviar su estrés y mostrar su fuerza a los otros si una persona tranquila visita este tipo de hogar cuyos miembros se enojan fácilmente quizá querería regresar a su casa pronto por supuesto existen las parejas que tengan y mantengan buena relación encontrarse a los que tengan misma personalidad como amigos pero he visto a muchas que se casaron con uno que tengan diferente personalidad y han mantenido su relación complementando mutamente la pastora y mi tiene personalidad totalmente diferente que lo mío porque la pastora y mi lo consideran a los otros muy bien pero alrededor de ella hay muchos amigos que consideran bien a los otros en cambio en mi caso yo soy muy detalles y siempre considero a los otros por esta razón alrededor de mí hay muchos que no consideran a los otros es muy ridículo pero es una situación general no 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 digo que esto es incorrecto sino como yo entré al espíritu nuestro padre de Dios me envió a los que me puedan complementar mi desventaja así a veces he visto que sean friosos se convirtieron a los que evangelizan con mucha pasión los extrovertidos normalmente tienen el anhelo más grande de evangelizar comparando el de los introvertidos si consideran esto no podemos decir que la personalidad de fácil enojarse es mala Dios prepara la prueba conforme a la personalidad de cada uno para que todos se armonicen los justicieros podrán convertirse a los que tengan mucho amor mientras tanto los que tengan el amor carnal podrán transformarse a los justos la introvertida pueden convertirse a la persona que tenga mucha pasión y mientras tanto los friosos pueden sentir convertirse a una persona mansa y detallada como vimos en los que viven en medio oriente suelen sentir la vergüenza ante mucha gente yo también fui a Nepal hace 10 años y la pastora Grace Lee quien es encargadora de la iglesia Mami Nepal me dijo que nuestro miembros se sienten difícil expresar su sentimiento pero al escuchar esto yo le dije que aunque sus características fueron así después de ver la representación de la iglesia Mami Central se cambiarían totalmente creo que la pastora Grace Lee trató de explicarme la situación porque ellos normalmente no expresaban su sentimiento sin embargo la mayoría de los miembros de Mami se cambiaron totalmente después de ver la obra milagrosa de nuestro paso principal y la representación del equipo de artes escénicas aunque sus personalidades fueron así tal como dijo en el testimonio a través del poder de recreación ellos danzaron testificaron así y a través del poder de recreación de nuestro padre dios del señor del pastor principal podemos quebrantar el pecado original también así que aunque se encuentran con los que tengan diferente autoconcepto a lo suyo deben considerar su corazón especialmente en el caso de los líderes no hay que trabajar solo con los que tengan personalidad similar sino hay que aplicar a varias personas según la necesidad algunos que se acompañan con los que tengan misma personalidad sin embargo deberían ser los que consideran la ventaja de cada persona para armonizar con toda la persona esto es un requisito de ser líderes de la iglesia entonces espero que ustedes puedan encontrarse cuál es su autoconcepto de la personalidad a través de ese mensaje y también espero que ustedes puedan confianza en nuestro padre de Dios que a través del poder de Dios se podrán cambiar hasta su personalidad también para realizar la providencia de Dios el segundo que vamos a estudiar juntos esto es el autoconcepto a base de la cultura conforme el ambiente de crecimiento de la gente o de educación se pueden formar la cultura diferentemente conforme al nivel de estudio o ambiente de crecimiento la cultura puede afectar la formación del autoconcepto que se usa buscar y criticar a los otros que actúan de manera descortés sin embargo esta cultura también puede ser diferente según el país la enseñanza de hogar es diferente y la cultura de cada persona también diferente hay algún caso que son considerados descortés al aplicar la cultura de nuestro país en otros países un día yo vi una entrevista de un indio él dijo así si tiene la cita por la mañana en India podrán aparecer en cualquier hora antes de mediodía porque la mañana significa la hora antes de mediodía y si tienen la cita por la tarde pueden aparecer en cualquier hora antes de antes de nueve de la tarde un día este indio tomó el tren en Corea en ese momento el tren llegó tres minutos tarde y enseguida salió el aviso de pedir perdón a los turistas ese indio se sorprendió mucho diciendo que no hay altavoz en la estación de India además en el año 1996 un día este indio pagó 700 dólares por su alojamiento por mes sin embargo pero en el año 1996 700 dólares por un mes fue muy costoso sin embargo un día ese indio se dio cuenta de que su amigo coreano que vivía en el mismo lugar pagaba solo 150 dólares no más para un mes lo trató de protestar al dueño pero este dueño dijo que no fue su culpa ya que lo había sentido al principio por esa razón luego de escucharlo no halló lo que dijo y trató de buscar otra habitación olvidándose lo que lo había pasado porque los indios tratan de olvidarse de lo malo en cambio la mayoría de los coreanos son introvertidos por eso si les ocurre algo tratan de pensar muy profundamente sin embargo los indios tratan de olvidarse fácilmente la situación mala por eso sin ningún resentimiento este indio también buscó para encontrar la otra habitación así hay muchos conceptos de corazón diferentes mientras existen los que pasan tranquilamente bajo el clima caliente los coreanos premian siempre en su vida cotidiana aún en las vacaciones también por lo tanto mientras viajamos en otros países muchos dueños de la tienda de europea y otros países saben la palabra pali pali en coreano que significa rápido rápido en el caso de los europeos ellos comen muy tranquilamente pero en el caso de los coreanos justo después de sentarse a la silla piden la comida diciendo pali pali rápido rápido entonces deberíamos considerar que la cultura que pensamos es correcto pueden ser diferentes en el país otros países como el concepto del tiempo es diferente suelen sentir impaciente al ver a los otros según los países la educación de comer y la salud es diferente la cultura y lenguaje también es diferente entonces no verían hay que insistir que solo su pensamiento es correcto estamos viviendo en la sociedad internacional también participaron en varios eventos de MAMIN que muchos extranjeros asisten también entonces si conocen más la etiqueta de cada país nos ayuda mucho para servirles en muchos países hay iglesias filiales también en todo el mundo entonces vamos a ver la manera de comer y saludar de varios países para servirles mejor pues de ahora en adelante yo quiero compartir una manera de saludar depende de cada país porque y muchos extranjeros miembros vendrán por lo que no todos sino y de algunos países yo quiero compartir una manera de saludar primero la manera de Corea creo que no sé exactamente ahora y los jóvenes estudiantes coreanos saben esta cultura tradicional de Corea para saludar unos a otros pero a propósito la razón por qué yo digo ahora es que espiritualmente lo espiritual es muy importante para nuestra vida espiritual pero pero también la cultura y la educación física y carnal es muy importante porque mi padre pastor principal nos ha enseñado esas cosas muy detenidamente porque es muy importante para mantener una relación con otros tradicionalmente Corea también tiene una cortesía muy rígida por lo que espero que los estudiantes también puedan aprender esto para respetar y honrar a sus padres también para honrar unos a otros por ejemplo las mujeres en la mesa y en Corea cuando comen con sus padres con sus abuelos entonces no deben tocar primero la cuchara deben esperar hasta que sus padres coman primero además no deben terminar su comida antes que los mayores hayan comido todo además en medio de comer algo no deben hacer ruido con su boca no deben hacer un ruido de masticar también no deben levantar el plato con la mano para comer es decir y no deben dejar sobre la mesa porque si lo hace hace entonces perdiera la bendición eso no deben levantar y los platos y vacías con su mano y luego después de comer todo deben poner la cuchara en el lugar original y tampoco y también no deben tener tos eso cuando tiene tos deben mover la cabeza y deben tapar la boca también deben mantener la velocidad la velocidad de comer con sus padres con sus mayores es decir deben empezar juntos deben terminar juntos entre amigos también si es posible especialmente cuando comen con sus mayores entonces deben acompañar la velocidad con sus mayores es la cortesía de Corea en Estados Unidos en Estados Unidos deben poner la servieta sobre su rodilla y luego no deben poner su codo sobre la mesa y luego deben comer todos los alimentos de plato deben comer todo no deben restar nada antes de masticar algo deben después de poner un alimento en su boca y antes de masticar deben dejar el cuchillo sobre la mesa en el caso del pan deben quitar con su mano no deben usar el cuchillo en Europa también en Estados Unidos si vierte el agua en la mesa si se calle cuchara y tenedor entonces no deben recoger por sí mismos sino pedir al camarero lo nuevo no deben tocar su pelo y cabeza con su mano no deben cruzar las piernas además cuando camarero sirve en su mesa entonces no deben hacer comunicación no deben hacer conversación es decir debe esperar en silencio hasta que el camarero haya terminado pero surcoreanos hablan muchas cosas además ah perdón cuando un camarero sirve a otra mesa entonces no debe llamar a aquel camarero deben esperar pero surcoreanos no tiene buena paciencia por lo que siempre llama a camarero que sirve a otra mesa parece muy bien y eso creo que surcoreanos deben aprender la cultura de Estados Unidos porque camareros también son los hombres por lo que cuando sirve a otra mesa nosotros debemos respetar al camarero eso debemos esperar además cuando llama el camarero no deben hacer voz no deben llamar con su voz sino debe esperar hasta que el camarero mire a usted y luego debe señalar con su mano pero en surcoreano normalmente los surcoreanos llaman a voz muy alta además llaman tío tía en esta manera no está bien eso yo creo que debemos aprender de ser estadounidenses por eso es una idea personal pero parece muy bien eso debemos esperar hasta que el camarero mire a nosotros y luego debemos señalar con nuestras manos para pedir y ordenar parece muy bien por eso usted tiene otra idea eso no quiero obligar y forzar a usted pero parece bien los hermanos deben aprender y porque en Estados Unidos las mujeres no ordenan por sí mismo al camarero sino habla a su compañero por ejemplo a su amigo a su novio a su esposo y luego y compañero y ordena al camarero pero en Corea surcoreano normalmente las mujeres ordenan y los hombres no hablan nada eso cuando usted viaja a Estados Unidos los hombres deben ordenar al camarero al lugar de su esposa eso deben tener ánimo para ordenar en el restaurante de Estados Unidos entonces parecerá un caballero muy bueno en Corea del Sur normalmente y las mujeres ordenan el lugar de los hombres pero en la cultura de Estados Unidos y nuevamente y respeta a las mujeres eso usted no deben insistirse en la cultura coreana cuando viaja en Estados Unidos deben seguir la cultura de Estados Unidos ahora vamos a Japón y muy diferente de Corea del Sur y los japoneses deben llevar el plato y vacía con su mano izquierda en Corea del Sur no deben levantar y las vacías pero en Japón sí cuando comen algo deben poner levantar la vacía y deben acercarse esta vacía hasta su boca deben poner la vacía cerca de la boca y luego con mano derecha deben comer con palillos ¿para qué? para no perder nada cuando comen la sopa y deben comer la sustancia de la sopa con palillo no cuchara la cuchara es para comer el agua de la sopa eso cuando comen el agua de la sopa solamente deben comer el agua de la sopa el agua de la sopa y cuando comen la sustancia de la sopa deben comer solamente la sustancia no deben comer juntos el agua de la sopa y sustancia cuando comen con sus amigos con sus familias no deben compartir su plato personal normalmente son colores y ordenan varios platos para compartir juntos y por el cual nosotros podemos y gozarnos de varios platos simultáneamente pero japonés no quiere hacer así siempre ordena para sí mismo no quiere compartir su plato con su familia con sus amigos en mi caso personalmente yo tampoco quiero compartir mi plato cuando yo era estudiante si una amiga me pide mi refresco entonces yo dejé yo di todo porque yo no quería comer juntos fue mi carácter fue mi carácter en Japón usted no deben compartir no deben pedir nada el plato personal de otros normalmente los japoneses comen los alimentos con palillos y eso cuando comen con palillos no deben cortar los alimentos no deben picar con palillos además no deben entregar su alimento con palillos porque en Japón después de funeral y después de incinerar el cadáver recoge los huesos restos con palillos por lo que entregar algún palillo será descortesía además cuando come el fideo y sopa deben hacer ruido excepto esto no deben hacer ruido cuando come algo es las modales de mesa en Japón ahora vamos a China cuando se siente y la silla que está para la puerta y será el peor eso y los menos deben sentarse en esta silla la cuchara es para solamente la sopa y eso otros alimentos deben comer con palillos y después de comer toda la sopa deben poner la cuchara boca abajo para expresar que haya comido todo también en medio de la comida deben poner su palillo sobre el plato y después de comer todo deben poner palillos sobre la mesa para expresar que haya todo eso cuando viaja a China y usted deben seguir esas modales además a los chinos le encanta mucho el número par por lo que los chinos siempre ordena y ordena el número par los alimentos usted no debe señalar a nadie con palillo por ejemplo cuando come señala y hablando con sus amigos señala a otro con palillos pero en China es una manera de injuriar e insultar a otros eso usted debe tener en cuenta esto para no menos puede ser a nadie cuando viaja en otro país aunque es muy delicioso no deben comer todo deben restar una parte del alimento en China y a Francia entonces como esta la cultura de Francia en Francia excepto pan no deben comer nada con mano en Corea y nosotros comemos algunos alimentos con nuestras manos pero en Francia no debe usar la mano para comer excepto el pan cuando come y siempre deben poner su mano sobre la mesa y también no deben comer el fruto entero y no deben decir nada poniendo los alimentos en su boca también cuando visita la otra casa y usted debe comer todos los alimentos que están sobre su plato personal es decir no debe restar nada si deja algo entonces será gran descortesía excepto pan no debe usar su mano en los países musulmanes las manos la mano izquierda es para usar en baño en pakistán en african africanistán eso y ellos pakistanes y african africanistán y usan y comen algo con su mano creo que solo piensa que parece muy sucio pero en la cultura musulmana piensa que usar palillos parecen más sucios porque estos palillos otros usaban esos palillos pero sus manos sus propias manos eso ellos siempre limpia siempre mantiene la limpieza de su mano derecho por lo que después limpiar su mano y come con su mano derecho porque la mano izquierda para el baño en la india y el eructo después de la cena es una expresión de contento la comida eructo es una descortesía en corea pero en la india después de comer la cena deben eructar para expresar su agradecimiento a propósito no está mal en la india así las morales de la mesa también es muy diferente depende de los países eso se no deben obligar no deben forzar a nadie su propia cultura sus propias modales entonces si piensa con su propio autoconcepto entonces y los extranjeros serán educados por ejemplo los musulmanes parecen muy educados porque comen con sus manos pero ellos tienen otra perspectiva otra manera de pensar y eso la cultura es lo que hacemos por nosotros mismos a través de la experiencia eso nosotros debemos darnos cuenta a continuación y ahora pensamos juntos la verdad de saludar cuando se encuentra con alguien y saludan se saludan pero hay varias maneras de saludar depende del país en nuestro país inclinamos nuestra cabeza y cintura para expresar pero en los países occidentales se dan la mano o besan la vejilla darse la mano ha sido ha sido una manera normal y general en todo el mundo ahora eso y cogen las manos mutuamente y agita dos o tres veces y también mira unos a otros y también tienen una sonrisa de ahora en adelante y examinamos juntos la manera de saludar en cada país en Japón lo más importante es la cortesía de Japón es no molestar a nadie eso y en la mano de la casa los padres usan los términos de respeto a sus propios hijos cuando habla algo a otros inclina su cintura o cabeza eso si no inclina más que otros entonces será descortesía cuando saludamos también y en Corea del Sur y los menores se ve inclina más que los mayores y también después de saludar y debe esperar la reacción de los mayores pero ahora lamentablemente y cuando está ocupado no espera la reacción de los mayores es aunque están tan ocupados ustedes deben guardar la cortesía no solamente en la iglesia sino también en su hogar deben saludar a sus padres y deben esperar la reacción de sus padres pero a veces algunas hermanas saludan y antes que yo saludo y se fue en la China y cuando visita la otra casa deben llamar de antemano para hacer una reserva en Corea del Sur también pero en la China es más rígido además cuando visita la otra casa deben preparar un regalo aunque no es caro también no deben llegar tarde porque los chinos para chinos y la cita es muy importante supongo que en la calle si alguien escupiera a su rostro entonces como sentiría ustedes pero en tribu masai tiene una manera de saludar escupir unos a otros escupir la cara de otros eso cuando usted tiene un encuentro con masai entonces debe saber esto para entender la reacción de otros en Nueva Holanda y tribu maori y frotan las narices unos a otros para saludar y frotan dos o tres veces sus narices en Tailandia ellos juntan sus manos y sus brazos sus codos y dicen guay es la manera de saludar y a manera que subir su mano y puede expresar su respeto más eso cuando tailandes saludan así entonces usted también pueden hacer así en Colombia Argentina y latinoamericanos y normalmente se abrazan y besan para expresar su amistad a veces tocan el hombro dos o tres veces para expresar su amistad en Franza en Italia en España y en los países mediterráneos y besan en ambas mejillas porque usted pueden ver podían ver pero en el caso de pareja y besa realmente pero si no pareja en real entonces solamente y hace en acción no besa realmente y así depende del país hay varias maneras de saludar en nuestro país también había una manata rígida por ejemplo cuando inclina a los padres a los mayores debía llevar la ropa perfecta por ejemplo debía los coreanos debía llevar sombrero y abrigo tradicional para saludar a los mayores pero en el año 1890 había reforma social reforma cultural en Corea del Sur por lo que aquel momento y nosotros aceptamos una cultura occidental eso desde aquel momento los hombres surcoreanos también podían cortar sus pelos como ahora y luego podíamos saludar más ligeramente ahora nosotros nos damos la mano las manos para saludar y ahí damos la mano como occidentales así depende de la época la cultura ha cambiado si no hubiera cambiado nada la cultura entonces que habríamos que deberíamos hacer ahora también debemos deberíamos llevar sombreros y abrigos para saludar a los mayores además después de volver a la casa nosotros debíamos deberíamos saludar a nuestros padres llevando la ropa tradicional hanbo creo que ahora algunas hermanas llevan las ropas tradicionales hanbo hanbo parece muy bien muy bonito pero realmente incómodo porque las hermanas y los hermanos también si tuviera que llevar hanbo entonces debería llevar muchas ropas interiores dentro de hanbo eso y tardará mucho tiempo para llevar hanbo además ya que debería llevar muchas ropas interiores entonces será muy calor en el verano además los nobles tradicionales no expresa su incomodidad por lo que será más incómodo pero ahora la sociedad ha cambiado mucho la cultura por lo que desapareció esas cosas pero todavía tenemos una cortesía básica para respetar unos a otros es decir debemos servir honrar a otros con esta cortesía básica además vivía en la cultura de confusionismo y eso si mantenemos esta cultura buena entonces podemos mantener la buena sociedad supongo que si tuviéramos todavía la cultura tradicional entonces qué sucedería por ejemplo y nuevas novias es decir en la pareja casada reciente y la esposa debe levantarse en la madrugada y debe esperar a la puerta de los suegros para saludar cuando los suegros se levantan deben saludar además a qué momento deben llevar la ropa tradicional hanbo y luego deben preparar el desayuno para sus suegros si tuviera que hacer así ahora entonces creo que las mujeres actuales se divorciarían en esta época qué mujer quiere vivir así ya se obligamos continuamente la cultura tradicional por ejemplo si pudiera volver y el que vivía en la dinastía antigua entonces cómo podría entender la cultura actual porque la dinastía de Corea del Sur no cortaba los pelos porque fue heredado por sus padres también las mujeres no deben mostrar sus cuerpos y eso los nobles antiguos no podrían entender la cultura moderna eso si alguien quisiera mantener esa cultura antigua entonces no podría sobrevivir fácilmente en esa sociedad moderna pero cada época tiene su propia cultura y educación pero lamentablemente algunas personas atacan a otros con su propia cultura en la Biblia también y la tradición de ancianos de la época Jesús algunos estaban bien pero la tradición de ancianos no estaban bien es decir y en nuestra cultura en nuestro conocimiento en nuestra teoría y autoconcepto hay muchos errores por lo que debemos quebrantar en tercero ahora pensamos autoconcepto de la conciencia Hebreos capítulo 10 vérculo 22 dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura como esta palabra y debemos hallar la maldad que está en conciencia para desecharlo la conciencia es un criterio de cada uno para discernir la bondad y la maldad pero la conciencia fue hecho gracias a través de la experiencia y eso la conciencia no puede ser criterio absoluto para discernir bondad y maldad por ejemplo hurto será maldad para mayores pero algunos sentirán revolvimiento después de robar una aguja pero algunos no sentirán revolvimiento porque parece muy pequeño los jóvenes van la cafetería muchas veces en la mesa de cafetería hay muchos cubos de azúcar pero después de tomar el café cuando sale de la cafetería si lleva algunos cubos de azúcar entonces será hurto o no algunos pensarán que sería hurto pero algunos no depende de la conciencia será diferente es decir la conciencia será diferente eso no puede ser criterio absoluto además esta conciencia será diferente depende del país depende de la región depende de la generación todos los surucrónicos quieren servir y honrar a sus padres pero depende de su conciencia la manera será diferente por ejemplo cuando sus padres tienen una enfermedad algunos hijos quieren vivir juntos pero algunos no quieren vivir juntos sino quieren poner a sus padres enfermos en hospital porque parece mejor así depende de personas depende de la cultura será diferente la manera de honrar a sus padres por lo que la conciencia no puede ser el criterio absoluto eso el criterio absoluto es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la bondad misma eso a medida que acepta las cosas malas y aprende y vea entonces su conciencia también será mala por lo que no pueden diseñar bien la maldad al contrario si cree en el Dios y si siembra la verdad en su corazón entonces la conciencia será buena pero nosotros siempre discernimos algunos es bueno o no con nuestra conciencia además dice a otros aquel hombre no tiene conciencia pero este tipo de pensamiento también será otro concepto porque cada uno tiene su propia conciencia eso usted no debe insistirse en su propia conciencia debemos anular nuestro propio criterio de la conciencia y luego debemos hacer la palabra de Dios con feo del Espíritu Santo y grabar en nuestro corazón como el alimento de la verdad y del Espíritu hasta luego yo expliqué tres cosas tres tipos de autoconcepto autoconcepto de carácter autoconcepto de la cultura y autoconcepto de la conciencia en cuarto algún autoconcepto en la verdad cada uno tiene su propio concepto del amor algunos expresan su amor con su palabra algunos no expresan su amor con boca sino espera en silencio y eso cuando sus compañeros tienen una dificultad y regala algún regalo para consolar así cada uno tiene su propia manera para expresar su amor algunos sienten amor del Padre Dios en medio de la prueba pero algunos sienten un temor en Dios en medio de la prueba porque cada uno porque algunos tienen concepto eróneo del amor por lo que no puede sentir amor del Padre en medio de la prueba pero a través de la conferencia por los líderes nosotros pudimos aprender de parte del Pastor Príncipe porque el Pastor Príncipe nos dijo que Dios Padre siempre es amor aunque estamos en medio de la prueba eso ahora no puede sentir amor del Padre Dios entonces atreve este mensaje y por favor se den cuenta del amor del Padre Dios correctamente algunos miran a otros y sienten el amor cuando su amigo da regalo y consuela con su palabra al contrario cuando su amigo no habla nada y no consuela entonces no puede sentir el amor de su amigo entonces entre dos amigos realmente primero tiene amor y segundo no tiene amor Dios Padre puede leer a lo profundo del corazón y eso puede medir exactamente el amor de cada uno ahora pensamos juntos en este mensaje porque su propio criterio es muy diferente del criterio de Dios que usted no puede leer el corazón de otros pero Dios lo puede aunque consuela bien claramente aunque da muchos regalos claramente pero no puede ser correcto ante Dios a veces en mi caso era así porque antes muchos compañeros me dijeron que yo tenía mucho amor pero a veces mis vecinos mis hermanos tenían una queja contra mí porque porque ellos sintieron una molestía entonces como se puede ser reconocido como menos en otro caso algunos no pueden expresar su amor suficientemente con su boca no pueden consolar bien pero dentro de su corazón tiene mucho amor y no molestian no siente molestía en ningún caso por lo que Dios Padre conoce su corazón es decir y algunas personas regalan mucho y expresan mucho su amor y consuela a sus vecinos pero si otro no consuela no da regalo entonces siente molestía pero el que no da mucho regalo y no espera nada de parte de otro si ese no siente molestía entonces quien es bueno a la vista de Dios por ejemplo alguna persona regala mucho a su compañero pero cuando no puede recibir nada siente una molestia y resentimiento y tiene mal entendido contra sus amigos entonces que pensar a Dios pero el que no da algunas personas no da mucho regalo no consuela bien pero y no espera nada por lo que no siente molestía entonces quien es bueno ante Dios así y aunque hace bien normalmente y siente una queja y molestía cuando no puede recibir una recompensa por fuera no expresa nada pero por dentro tiene esta molestía por lo que y luego no quiere dar más regalo no quiere comprar nada no quiere consolar nada más pero hay otro miembros no expresa su amor no puede decir no puede consolar bien solamente dice objetivamente eso por fuera no puede expresar su amor en buena manera pero cuando se encuentra con misma situación no siente ninguna molestía por causa de otros eso siempre no se agita eso no molesta a nadie eso puede servir a otros con misma manera entre dos hermanos creo que para usted el primer hermano parecería muy bien porque expresa su amor y da regalo consola muy bien por fuera pero a la vista de Dios ya que el primer hermano tenía malentendido y resentimiento y queja y rencor por lo que Dios Padre podía leer este corazón por lo que a la vista de Dios este primer hermano no puede ser reconocido como bueno eso es el criterio de amor de cada nosotros también es un criterio por nosotros mismos no es el criterio de Dios no es el criterio verdadero eso el criterio de amor también ustedes deben arreglar bien en la verdad en la palabra de Dios ¿cuál es el amor? amar a Dios primero es el amor verdadero aunque otros hablan solamente de la palabra de Dios no consola a usted usted no deben decir que su vecino no tiene amor porque Dios porque Dios Padre a veces reconoce su amor de aquel porque Dios Padre puede examinar exactamente el corazón de los hombres pero Dios por eso Dios Padre cambiara a tal persona para que puedan ser perfectos algunos tienen muy bien corazón tienen mucho amor pero por causa de carácter tímido no puede expresar su amor eso parece muy no parece simpático pero Dios Padre puede leer el corazón simpático en su corazón por lo que permite una prueba para cambiar su carácter eso usted no debe juzgar a nadie con su propio criterio sino deben pensar y ver a otros hermanos con la palabra de Dios Padre la consolación con la boca no importante aunque un pastor dice rígidamente con la palabra de Dios Padre usted debe sentir el amor de aquel pastor porque no debe sentir ninguna molestia así usted debe cambiar su corazón debe ampliar su corazón porque nosotros no podemos leer el corazón de otros lo siento mucho porque antes el apodo de Pastora Sujili era la princesa de hielo porque Pastora Sujili parecía un poco fría en su carácter pero nadie sabía su corazón Dios sabía el corazón de Pastora Sujili y eso permitió la oportunidad y cambió su corazón y ahora ha sido más perfecta por lo que y como una presidenta de los pastores Pastora Sujili ha sido gran vacía gran instrumento de Dios eso ahora tiene armonía en su vida por lo que y nosotros podemos ver muchas veces la sonrisa de su cara y así nosotros no podemos saber nada del corazón de otros Pastora Sujili era su apodo era princesa de hielo por lo que siempre habla porque ella siempre hablaba la palabra de Dios no hablaba nada no hablaba bromas quien tiene más amor el que habla muchas bromas el hombre divertido no el que ama a Dios primero el que obrece la palabra del pastoro principal es el comienzo y primero del amor espiritual nosotros también no debemos calificar a otros pensando y con nuestros pensamientos por ejemplo algunos miembros dicen mi pastoro no tiene amor no puedo sentir amor de mi pastor usted no debe ser así porque Dios Padre solo Dios Padre puede examinar el amor de cada uno cuando ama a Dios Padre primero y puede tener amor verdadero pero cada uno tiene su propia manera de expresar su amor a veces algunos pastores tienen falta de expresar el amor por causa de la falta de crecimiento algunos y sirve muy bien a sus miembros pero lo más importante es el amor a la vista de Dios eso y el criterio de nuestro amor no es perfecto y eso debemos quebrantar no deben pensar en su propio criterio sino según la palabra de Dios según el amor espiritual es decir el amor espiritual es paciencia y venir con bondad y así usted debe amar a otros con este criterio de la Biblia y nuestro pasto principal también para cambiar a nosotros sin cesar nostalgiado hasta ahora nunca miraba a nosotros con su propio autoconcepto sino miraba a nosotros con su amor ya pasó mucho tiempo eso yo predicaré en el sermón siguiente con ese tema quiero decir la conclusión sobre autoconcepto primero autoconcepto de carácter el segundo y autoconcepto de cultura y tercero el de conciencia y cuarto el de la verdad creo que en este mundo ¿quién no tiene ningún autoconcepto? solo nuestro pasto principal no tiene autoconcepto en esta tierra hay muchos hombres pero solo nuestro pasto principal no tiene autoconcepto padre muchas gracias porque nos ha dado este buen pastor por 35 años de la historia de mi pasto principal nunca forzaba su propio carácter nunca forzaba nunca obligaba su propio carácter de su propia manera siempre respetaba la manera de cada uno la cultura de cada uno solamente nos ha dado su amor a veces nosotros no podíamos obedecer la palabra del pasto principal pero el pasto principal obedeció a nosotros nuestra palabra y nos dio su amor y eso después de tener uso de razón nosotros podemos entender el amor del pasto principal ahora tratamos de confesar a ese amor éramos tan fuertes pero el pasto principal no odiaba a nosotros éramos impacientes pero el pasto principal nos enseñó su paciencia gracias a esta paciencia pudimos cambiar aunque el pasto principal es la cabeza de la iglesia pero no obligaba a nadie no forzaba a nadie no quería trabajar solamente con sus íntimos solamente daba sin parcial la oportunidad para nosotros por lo que nosotros podemos cambiar gracias a su paciencia nosotros podemos tener la paciencia gracias a su sacrificio nosotros podemos aprender el concepto del sacrificio nosotros también siguiendo al camino del pasto principal debemos cambiar y debemos tener más amor necesitamos la palabra de hoy oramos para que podamos sentir otra vez la vida del pasto principal y cambiar oramos juntos vamos a ver Amén.